Humana fragilita no sine, credo e testifico ila diña ese. Veni, veni filia, au dimme, ti moren domini, docevo te. Veni, veni filia, au dimme, ti moren domini, docevo te. Un non dominetur mei, ovnis in justicia. ¿Quieres perseverar en el voto de la santa castidad? Quiero, si quiero. ¿Prometes conservar perpetuamente tu castidad? Si quiero. Todos. Prometo. Deo gracias. Deo gracias. Vis benedici et consecrari, agdomino nostro Jesucristo, summi dei filio desposari. Bolo. Ahora ponte de rodillas y haz tu consagración. Madre superior, póngase de este lado, Madre Vitaria de este lado, mirando. Ego, Araceli Rodríguez Ramírez, coram, reverendísimo, domino, Isidoro Puente Ochoa, conditore. E coram, superioriza, sorore, blanca, estela, lópez, roja. Vota religiosa, paupertatis, castitatis, ed obediencia, libera e diventer in perpetuum e mito, in congregaciones religiosarum e comunicarum de Guadalupe, secundum yus canonicum e nostrum. Me insuper consacro totam, pro gloria dei homenunque salute. Amén. Ahora a todos los que puedan, se ponen de rodillas. Madres, ayuden a postrarse a la esposa. Acolito. Las letanías, comiencen. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 es lo que más vale en los metálogos y simboliza la obediencia porque la obediencia es someter oye, Araceli tu inteligencia tu entender tu saber tu intelecto tu mente someterla a la voluntad de Dios que no se te va a estar apareciendo cada ratito para decirte lo que tienes que hacer no, sino que Dios a través de la iglesia puso autoridades que son las legítimas legítimas superiores la madre Blanca Estela es la legítima superiora ella tiene una ayudante que hace sus veces biches en latín veces está en vez de la superiora cuando estuviera ausente se llama por eso vicaria la autoridad vicaria no es una autoridad delegada no, no, no no es delegada no, no, no la delegada puede ser momentánea la vicaria es autoridad ordinaria ellas dos que acompañan en este momento y tú acabas de decir en latín pero se entendió voto perpetuo de obediencia eso es el más difícil de todos oyeron es la infraestructura de la vida religiosa la obediencia entonces es el oro una moneda de oro si la avientan a un basurero sigue siendo oro ¿sí o no? ¿eh? y a veces ha habido gente que allá en el tiradero ve que brilla algo ¿y qué hace? bueno, cuando algo brilla quiere ver qué es ¿verdad? a lo mejor es oro y a veces sí una moneda de oro en cualquier circunstancia hija debes obedecer siempre eso es humildad eso mis hermanos es fe que tú crees en la iglesia católica mucha gente dice yo creo en Dios pero no creo en la iglesia estás loco creer en Dios tú no lo ves no, no Jesucristo dijo el que a ustedes desprecia a mí me desprecia el que a ustedes oye a mí me oye Jesucristo ¿a qué vino a la tierra? a una sola cosa a fundar la iglesia católica apostólica romana no las 40.000 sectas norteamericanas no una sola iglesia si obedeces la iglesia obedeces a Dios si obedeces la Biblia obedeces al demonio si obedeces a ti mismo ay padre usted dijo una blasfemia diga hijo con la Biblia el demonio le puso tentaciones a Jesucristo ¿cómo no? ¿qué dice en el demonio? está escrito en la Biblia aviéntate desde arriba y Dios mandará a los ángeles con la Biblia han hecho 40.000 sectas religiosas ahí no me salgan padre yo leo la Biblia no mi hija lee la doctrina cristiana lo que enseñó Jesucristo a través de la iglesia credo mandamientos oraciones y sacramentos y entonces entenderás la Biblia Jesucristo no vino a eso escribir Biblias no así que también tu juicio personal ese es el regalo más grande oro hay un negrito ahí ¿cómo se llama? Gaspar ¿eh? me contaba que hay alguien me estoy viendo no quiero decir quién es tiene un sobrinito que salió medio prientito prientito y pues ahí los primitos y todos le pusieron Gaspar sus nombres son y entonces una vez estaba la mamá bañando al niñito y el abuelito la vio y le dijo no le raspes tanto y diga no se le quita no se le quita Gaspar pues ¿qué trae? trae incienso como este el incienso echa humo el incienso echa humo pero solamente la lumbre despide su fragancia su aroma su perfume y eso y eso hija mía pues es la pobreza tienes que vivir con lo que el convento te da y nada es tuyo ni tus lentes o sea tienes que pedir permiso oyeron bien las mojitas y si hay alguna muchacha que quiere ser mojita no me venga que yo pobre como cristo que no tenía ni donde recortar su cabeza como dice vayan prediquen no lleven dos pares de zapatos no lleven dinero en el cinto no lleven dos únicas no así tu hija te va a costar a veces yo quiero tener esto quiero tener lo otro y vas a vernos a tus familiares a tus conocidos a una muchacha compañera tuya en un carro del año o en un jet o en un helicóptero del año y tú no en burro o en lo que se pueda verdad ahí vamos a andar en nuestras carcanzas ahorita sí ya por si alguien quiere regalarme una ocupamos ahora sí un carro ya todos están bien tronados pero en fin entonces hija eso es el incienso duele hija duele pero sale ese perfume se fiel para que si eres si eres lo poco será si eres lo mucho por último Baltazar aquí está trae un frasco de mirra la mirra es un perfume también pero muy fuerte mucho muy fuerte que ahuyenta los microbios las bacterias los gérmenes los gusanos es como la sal pero concentrada sirve para embalsamar bálsamo 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 en la misma raíz bálsamo significa dueño de capaz de poderoso para bálsamo 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 la mirra es la castidad se refiere a nuestro cuerpo que debes conservar intacto limpio inmaculado para tu esposo que es Dios es muy celoso él te escogió te preparó catorce largos años me acuerdo de usted señora me acuerdo de este caballero hace catorce años y como ha pasado y de ti también cuando llegaste ahora sabes perfectamente a lo que te comprometes nada de que me voy a mi casa nada de que me regreso hay un letrero en la tiendita que pusieron salida la mercancía no se admite devolución señora ya salió la mercancía no se admite devolución entonces eres para siempre de Dios tu castidad significa amarlo amarlo en bien del pueblo en favor de todos los tiempos para que salves todas las almas que Dios te ha encomendado que son millones y millones tu vida se va a consumir voy a cantar un cantito acabo no vino la profesora no me puede criticar parolito de navidad antes eran velas ahora es un poco estrellita de parafina vamos juntos hacia el portal donde brilla la luz divina una virgen te encenderá con el fuego de su cariño esa es tu vida y tu vida se extinguirá alumbrando al Dios hecho niño que así sea alumbrando al niño Jesús llena de ternura siempre todo ese corazón que formó tu madre exquisitamente que te hizo delicadita muy femenina de ella fíjese como le digo yo le pusimos por ahí un sobrenome palomita porque es como una palomita te podría haber puesto cuervo o no sé que otra cosa águila no no palomita que tu vida sea para el niño Jesús vamos pues a bendecir por favor agua bendita todos de pie oh Dios fidelísimo prometedor y cumplidor segurísimo de los bienes eternos a ver esto es para el hábito ok que prometiste a tus fieles el vestimiento de la salvación y la vestidura del gozo eterno pedimos suplicantes a tu plemencia que propicio bendigas estos indumentos que significan la humildad del corazón y el desprecio del mundo con los cuales tu sierva Araceli va a ser formada de un modo visible en tu santo propósito de manera que el hábito de la santa castidad que por inspiración tuya recibe lo custodie con tu protección y para que a quien tú adornas en el tiempo con las vestiduras de la veneranda promesa hagas que sea revestida con la feliz inmortalidad por Cristo nuestro Señor ahora va a bendecir los velos te rogamos Señor y te suplicamos que sobre estos velos que vamos a imponer sobre la cabeza de esta hija tuya Araceli de sierva benigna tu bendición para que esta vestidura sea bendita consagrada inmaculada y santa por Cristo nuestro Señor Amén los anillos oh creador y conservador del género humano dador de la gracia espiritual y que das la salvación humana tu Señor manda tu bendición sobre estos anillos para que tu hija que lo ha de llevar ataviada con una fe con la virtud celestial mantenga una fe íntegra y una fidelidad sincera como esposa de Cristo y custodia el propósito de la virginidad y persevera en la casidad perpetua por Cristo nuestro Señor Amén la corona bendice Señor este ornamento y concede por la invocación de tu nombre que quien lo ha de llevar te sirva fielmente si te sirve fielmente en esta vida merezca recibir en el cielo la corona significada por ellos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ahora le ponen el velo por favor de técnico y positivo siéntense todos ahorita es la bendición y la consagración ahora va a seguir el desposorio ahora el anillo tenganlo a un lado por favor el sacerdote va a hacer una oración ustedes permanezcan sentados pero con mucha devoción el Señor esté con vosotros y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Padre Santo Señor Dios Todopoderoso y Eterno que habitas digno en los cuerpos castos y amante coge el libro que habitas benigno en los cuerpos castos amante de las almas que no se corrompen tú eres tú eres quien en tu verbo por quien todas las cosas fueron hechas restauras a la humana sustancia viciada por el fraude diabólico en los primeros hombres de tal manera que los llamas de nuevo a la inocencia de su primer origen y también los conduces a la experiencia de los bienes eternos que han de tenerse en el mundo nuevo y a quienes detenidos todavía por la condición de mortales ya los provees a la semejanza de los ángeles dirige tu mirada Señor sobre esta sierva tuya Araceli que colocando en tu mano el propósito de su continencia ofrece su entrega a ti de quien ella misma asumió sus votos ¿cómo podría en efecto el alma rodeada por la carne mortal vencer la ley de la naturaleza la libertad de la licencia la fuerza de la costumbre y los estímulos de la edad si tú Dios no encendieras clemente en ellas este amor a la virginidad por su libre voluntad si tú no alimentaras benigno este deseo en los corazones de ellas si tú no les proporcionaras la fortaleza pues cuando se derramó en todas las gentes tu gracia habiendo tú adoptado herederos del nuevo testamento innumerables como las estrellas de cada nación que está bajo el cielo es decir que las gentes de cada nación que está bajo el aire